En esta situación de los últimos días, por ahí surgió un abogado que interpuso una solicitud de juicio político. Es una manipulación. Es una manipulación. Inclusive he recibido amenazas de muerte. Sí, el día de mi cumpleaños precisamente, una llamada, y bueno, como todo el día recibí llamadas, un número desconocido, así como dice el número, sí, desconocido, algo así. Y ya contesté y me dice, ¿no crees que ya estás cumpliendo muchos años de estar? Ponte a pensar que puede suceder un accidente. Y bueno, yo le colgué. Ni siquiera le contesté nada. Y así he estado recibiendo llamadas así en ese sentido. ¡Suscríbete al canal!